Cuando la mitad me quedo, no siento, no llego, no dicen que me dicen su hija. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, yo también digo que deberíamos seguir. ¿Qué tal si lo que queríamos, o nos digo la vida? Digo, ya te estás droga, ya te tienes que cuidar el pecho de estos ojos. Oigan, si no, podría ser, ya no irá bien. Daría mejor que la gente con nosotros. Acabamos de nada, no pueden ver el sprint, el tipo de guardraín. Esta es la diversión, vamos a hacer la natalidad. Una buena fiesta, música, comida, vida, ¿no? Una pizza. A ver, ¿qué le dicen? ¿A ustedes qué le dicen? ¡No! ¡No! Pues yo creo que sí nos podríamos quedar aquí. ¿Ustedes también ven de la revés? ¿A qué dicen, por ahí? Pero además, pues aquí ya tienen razón. Yo con mis lomas y mis deportes. ¡No! ¡No!